Tengo dos excusas En mi mente Para recortar mi vida Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Y se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doñas Y me alegro en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Banqueo cinco muy tepulizas Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajes Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Mientras tanto Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón No es Ay, ay, ay Las quisiera detener Gracias a todos ¡Gracias!